Circo Celestia Bien, no abren sino hasta mañana en la noche, así que vámonos Aguarda, quiero ver si hay alguien más aquí Espera, no, está cerrado, no pienso entrar a un circo oscuro ¡Ey, está abierto! Vamos a dar un pequeño vistazo Muy bien, no me voy a quedar en un circo oscuro Vean este lugar, hasta los animales de Felpa dan miedo, especialmente aquel, que es un payaso Vámonos chicos, en la escala de espeluznante, este lugar es igual a un cementerio ¡Un viejo cementerio! Como un viejo cementerio en el pantano, incendiándose ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Scooby! Tengo un mal presentimiento sobre este ¡Bien! Creo que no hay pistas en el algodón de azúcar ¡No! Solamente hay dulzura ¿Sabes qué otros bocadillos podemos investigar que no sean como los nachos? ¿Eh? ¡Esos churros se ven sospechosos! ¡Bien pensado, Scooby-Doo! ¡Interrogámoslos en nuestro estómago! ¿Hueles eso, Scooby? ¡Sí! ¡Perdí el apetito! ¿Cuántos muñecos necesitaremos eliminar para deshacernos de todos? ¿Cómo? ¿Cinco mil? ¡Ay! Daremos cinco con cada churro que compren Buen plan, papá Especialmente cuando Vilma y sus amigos no han podido resolver el problema del manticora Agua de perro caliente, ¿cierto? Necesitamos concentrarnos ¡Concéntrate! ¡Sí! ¡Busquemos más pistas! Sí, esto sí es trabajo duro ¡Vámonos de aquí, Scooby! ¡Muy bien! ¡Ay! Oye, es un mandril ¡No! ¡Déjame intentar! Lo siento, mandril amigo No quería asustar ¿Tú de nuevo? ¡Es solo un! ¡Hombre, Lu! ¡No! ¡No! No hay nada ahí Sí, chicos, no hay nada ¿Nada? ¡Qué gran alivio! ¡Sí! Si estuviera detrás de nosotros, dirían algo, ¿verdad? ¡No quiero mirar! ¡Qué feo! ¡Enciendan las luces! ¿Algo así? Olvídelo No abandonaré mi posición fetal ¡Deprisa! ¡A las puertas! ¡No saldrán de aquí! ¡Una sucia bomba de pañal! ¡Buey, huey, huey! ¡El bebé necesita! ¡Que lo cambien! ¿Misterio a la orden salvará al pueblo? La felicito, supuesta alcaldesa Me quedaré con lo que recolecté ¿Entendiste? La sombrilla representa la intolerancia ¡Hola! ¡Gulfric von Ravingsbarf! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah, sí! ¡Les presento a Shaggy! ¡Y su perro entrenado! ¡pping al cristal! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y su perro! ¡T ferro! Apuesto a que crecen cangurros. ¡Están aquí! ¡Ahora! ¡Esto es lo que estaba esperando! ¡Hola! ¿Descansamos, Scooby? ¡Ok! ¡Montaña rusa! De hecho, creo que este es el mejor lugar para encontrar las mejores pistas. ¡Buen punto, Shaggy! ¡Nadie lo puede debatir! ¡Aquí no! ¡Vamos a encontrar pistas del... ¡Manteco! ¡Lárguense, mortales! ¡Una vez más! ¡Tu maldición! ¡Scooby! ¡Esto no es bueno! ¡No! ¡No es bueno! ¡No! ¡De qué pasa, mi amigo! ¡No! ¡Ay, ay! ¿Tiel rojan? ¡Caracoles! ¿Qué pasa? ¡Se fueron! ¡Shaggy! ¡Son los mandriles! ¿Mandriles? ¡Mandriles! ¿Y cuál era la orden que usaba? ¿El resto? ¿La resta? ¡Ay! ¡Lisas! Ellos entrenaban mandriles, lo que significa que doble día debe estar detrás de esto. ¡Deténganlo! ¡Oh, no! ¡Fred! ¡Fuego! ¿Estás segura? ¡Hazlo! ¡Oh! 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 ¡Buena movida, Vilma! ¡Oh! 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 ¡Oh!